Bueno, en la computadora de Raúl Reyes se encontraron pues muchas novedades, hallazgos muy reveladores. Todos los mails de la FARC internos entre Reyes, Marulanda y todos estos cabecillas de la FARC que delatan gravemente a Correa y a Chávez. Gravemente. A Correa porque se ha comprobado que la FARC le dieron plata en su campaña electoral y porque Correa mandaba a su ministro, la REA, a reunirse con Reyes. Graves acusaciones. Y a Chávez porque también se ha comprobado, pero ya esto lo sabíamos y lo sabemos por boca del propio Chávez. Que Chávez y ellos hablan a cada rato, se mandan mails, se mandan plata, son con pinches. Y tienen un enemigo común que es Uribe. A ver, los mails. Va proyecto de carta para el presidente Chávez, instándolo para que siga adelante con su labor humanitaria y de acuerdo a sus posibilidades, logra interesar a otros gobiernos del continente. Con ello gana su proyecto geopolítico y nosotros, sin que lo digan, vamos ganando reconocimiento como fuerza beligerante. Fuerza beligerante, lo que dijo Chávez. Actuaba en equipo, que no son un grupo terrorista, que son una fuerza beligerante. Lo dijo Chávez en la Asamblea Nacional de Caracas. Otro de los meses hallados en la computadora de Raúl Reyes. Sigo esperando opiniones de ustedes para ventilar y examinar si es posible y estamos en condiciones de enviar uno del secretariado a Caracas u otro camarada que designaremos en común acuerdo a entrevistarse con el presidente Chávez, clandestinamente con la finalidad de hablar de nuestro proyecto político-militar. ¿Esta no es una violación por parte del gobierno de Venezuela, de la soberanía de Colombia? ¿No es una intromisión flagrante y descarada en los asuntos internos de Colombia? ¿No es un patrocinio de un grupo terrorista y por eso el Departamento de Estado de Estados Unidos va a decir que Venezuela apoya al terrorismo? Claro que lo es. Es el contubernio, la convivencia entre Chávez y la FARC. En este mail, y todos son mails auténticos, está el señor de Interpol de Francia ahora revisando la computadora de Raúl para decir, acá esto nadie lo ha manipulado, no lo ha fraguado. Acá dicen quiénes van a ir de la FARC a reunirse en Caracas con Chávez. Tengo la opinión del camarada Raúl proponiendo al camarada Iván Márquez para la entrevista con el presidente Chávez sin esclarecer hasta el momento si para hablar del intercambio humanitario o de lo atinente al plan estratégico. Por ello es necesario separarlo del intercambio humanitario, del proyecto... Bueno, ahí está todo. En este otro mail, octubre de 2007, hace poquito nomás, confirman la reunión entre Reyes, muerto, y el ministro Rodríguez Chacín, ministro del Interior de Chávez. Proseguirá el esfuerzo por hacer realidad la cumbre de comandantes en el Yarí. De lograrse, Chávez iría acompañado por los presidentes Ortega, Evo y Correa, que son patria o muerte con Chávez. De todas maneras, habrá una reunión privada a Chávez Marulanda. Que son patria o muerte. O sea que ya están todos ahí como el club. Son uña y mugre. Evo, Correa, Ortega, y Chávez, y Marulanda, y Raúl Reyes. Todos ahí, ¿no? Falta piedad. Falta piedad. Y entonces después dicen en este mail, ojo, esto es secreto, no digan nada. Lo primero es el secreto de la misión. Solamente sabrían Chávez y su emisario. En todo momento se contará con el acompañamiento de Rodríguez Chacín, experto en estas líneas. ¿Qué tal, ah? En este otro mail, de la computadora de Raúl Reyes. Lo que pasa es que ellos no pensaron, pues, que Uribe iba a llegar hasta ahí. La larga mano de Uribe llegó a los mails. Y ahora salta la verdad. Y apesta un poco, la verdad. Apesta, ¿no, señor Chávez? ¿No, señor Correa? Que se querían ir a la guerra. ¿Por qué se querían ir a la guerra tan rápido? Bueno, en este otro mail, Iván Márquez, otro del secretariado, porque son como siete, pues, ¿no? Es un cuerpo colegiado de fascinerosos. Plantea el caso de Ingrid Betancur. Bien planteó lo de Ingrid, pero le dijimos que si hacíamos eso, nos quedaríamos sin cartas. Y otro mail de Iván Márquez, planteando, pidiendo permiso para reunirse con agentes americanos para hablar de los secuestrados. Yo leo lo que me acaba de apuntar el editor Eleazar Planas. Gran trabajo, Eleazar. Si están de acuerdo, puedo recibir a Jean y Tucker para escuchar la propuesta de los gringos. Uh, se va la luz, se va la luz. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué pasa? Viene la Farc. Calma. Esto parece un campamento de la Farc. ¿Ah? Al suelo, Mirta, al suelo. Que viene el mono Jojoy. ¿Ah? Vamos atrás de la estructura de ese evento. Calma, calma. Vamos a la publicidad y regresamos. Y si viene Correa o viene Chávez, acá, entre Mirta y yo y el público gallardo y valeroso, los enfrentamos. ¡Aplausos!